Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día para todos ustedes. Mi nombre es Luciano Esborrat, yo soy docente de la Cátedra C de Anatomía. Quería darles la bienvenida a este curso de ingreso y a nuestra Facultad de Medicina. Y en este que va a ser nuestro primer encuentro, al menos en el caso de los que cursen en Anatomía C, vamos a charlar sobre algunos conceptos introductorios de la materia que es importantísimo que los tengan en claro ya desde el comienzo. Esta es una materia que a veces genera mucho temor en el caso de ustedes que están recién empezando y van a ver que no es una materia difícil, es una materia extensa, quizás sea la más extensa de la carrera, pero cuando uno aprende a estudiarla, cuando uno tiene bien en claro todas estas cosas, después van a ver que se hace un poco más amigable y después hasta les puede llegar a gustar, a alguno le podrá fascinar, como por ejemplo a mí. Y bueno, vamos a comenzar primero por el nombre de esta materia. Esta materia se llama Anatomía Humana. ¿Qué quiere decir esto? Anatomía es un término griego que tiene dos partes. Anatomía. Ana tiene varios significados, quiere decir, por medio de, sobre, volver, y Tomía es cortar. Ustedes en histología van a estudiar el micrótomo. ¿Qué es el micrótomo? Es un aparato que hace cortes, así como si fuese una máquina de cortar fiambres, pero en miniatura hace cortes del orden de los micrones para mirar en el microscopio. Quizá hayan escuchado de que alguna persona se hizo una tomografía. ¿Qué es una tomografía? Es como una radiografía, pero se ven cortes. Si vieron alguna impresa, son un montón de cuadraditos donde hay cortes en distintos planos, axiales, coronales, que ya vamos a charlar ahora. Entonces, anatomía quiere decir cortar y volver a cortar. Un término más o menos similar del latín es disección. Disección es una palabra que tiene dos raíces del latín, que es dis, quiere decir separar, y secare, cortar. En realidad, anatomía y disección son sinónimos y son las herramientas que uno usa para estudiar lo que en realidad tenemos como objeto de estudio en nuestra materia, que es otra cosa, que es la morfología. Nosotros en anatomía, en la materia anatomía, vamos a estudiar la morfología macroscópica del cuerpo humano. Ese va a ser nuestro principal objeto de estudio. Vamos a ver que hay distintas ramas de la anatomía. La primera y que más les va a resultar familiar, si alguno ya ha empezado a leer de alguno de los libros clásicos de anatomía, es la anatomía descriptiva. La anatomía descriptiva describe la anatomía, o mejor dicho, la morfología, de los órganos que forman los aparatos y sistemas. Entonces, ustedes agarran el libro de anatomía, estudian aparato locomotor, los huesos, las articulaciones que unen esos huesos, los músculos que los mueven, los vasos y nervios que lo irrigan y que lo inervan respectivamente. Todo eso es la anatomía descriptiva. Otra cosa es la anatomía topográfica. En la anatomía topográfica, se estudia básicamente lo mismo que uno estudió la anatomía descriptiva, pero por regiones. Por ejemplo, en el caso de la anatomía del brazo, uno estudia la región braquial anterior. ¿Y qué hay ahí? Bueno, ahí uno estudia la piel, el tejido celular subcutáneo, los vasos y nervios que ya estudió la anatomía descriptiva, los músculos, es el estudio por regiones. También hay una anatomía del desarrollo o embriología u ontogenia, que es más o menos lo mismo, donde uno estudia esas estructuras, cómo se forman. Cómo se forman en el embrión. También la anatomía del desarrollo no termina en el nacimiento. Hay toda una rama de la anatomía, algunos libros tienen un capítulo, que es la anatomía del niño. Vamos a ver que un niño no es lo mismo que un adulto pequeño. Hay distintas proporciones, no todas las partes del cuerpo crecen de la misma manera y la anatomía puede cambiar. Hay una anatomía microscópica, que no es otra cosa que la histología, que es lo que ustedes van a estudiar en la otra materia que tienen como fundamental este año. Bueno, la anatomía microscópica es la morfología, yo siempre digo anatomía por costumbre de treinta y pico de años en esto, pero en realidad es morfología. La morfología microscópica es lo mismo, pero a nivel microscópico, y por lo tanto se estudia con un microscopio. Van a ver las distintas estructuras en los tejidos, las células, todo eso es parte de la anatomía microscópica o histología. También hay una anatomía comparada, que consiste en el estudio de la anatomía de los distintos grupos de vertebrados en un contexto evolutivo filogenético. También hay una anatomía radiológica, que cada vez es más importante, porque si ustedes se ponen a ver algún estudio por imágenes de los que existen hoy en día, uno puede hacer cortes, reconstrucciones en el plano que uno quiera, y la anatomía ya pasa a tener otro significado. Es mucho más importante conocer la anatomía de un corte a distintas alturas, en distintos planos. Eso es otro tema que también tiene gran importancia. Antes los cortes que se podían llegar a hacer eran limitados por la tecnología al plano axial, al plano coronal en la cabeza. Hoy se pueden hacer los cortes que uno quiera por reconstrucción digital, digitalmente de esas imágenes. También existe una anatomía funcional que pone su énfasis en la relación estructura-función. Por ejemplo, una superficie articular tiene una forma y, bueno, cómo se va a mover, en qué ejes va a rotar esa articulación. También existe una anatomía quirúrgica, que es la anatomía que más interesa al cirujano. Ustedes tienen que saber la parte de anatomía que tiene que saber el médico generalista, pero después el que se va a dedicar a la cirugía de vías biliares va a tener que tener un dominio de esa anatomía distinto. También hay una anatomía de superficie. ¿Qué es esto, anatomía de superficie? Esto es un término que lo pueden ver. Anatomía de superficie es estudiar la anatomía de la superficie del cuerpo. Y esto, en realidad, si uno se pone a pensar, es un contrasentido, porque anatomía estamos hablando de cortar y volver a cortar, y de superficie no cortamos nada. Lo correcto sería la morfología de superficie. Eso sería lo más preciso. Y, bueno, también tenemos anatomía patológica, que es lo que estudian los patólogos. Todo esto mismo, pero en la enfermedad. Cuando hay estructuras que se alteran, uno puede mirar en el microscopio, lo van a hacer en una materia que van a cursar en años posteriores de la carrera, cómo es un tejido normal, cómo es un tejido enfermo, cómo es una célula atípica. Todo eso es parte del estudio de la anatomía patológica. Estas son, digamos, distintas ramas de la anatomía. Nosotros nos vamos a ocupar principalmente de estas dos. Otra cosa. Nosotros nos vamos a concentrar en la anatomía humana de interés médico, porque no se vayan a creer que nosotros somos los únicos que estudiamos anatomía. Además de los médicos, estudian anatomía los biólogos, los antropólogos, los artistas. Si ustedes se ponen a ver con detenimiento, una vez que ya hayan estudiado la anatomía, los músculos, y ven una pintura, una escultura de algún artista, uno va a ver, este sabía anatomía. Cómo hizo los músculos, cómo hizo los vasos superficiales. Algunos artistas han sido destacados anatomistas, como Leonardo da Vinci, pero cualquier artista que pretenda trabajar más o menos en serio, tiene que estudiar anatomía. En ese caso, es muy importante la anatomía de superficie, o la morfología de superficie, como recién dijimos. Bueno, vamos a borrar esto. Y vamos a hablar un poquito de cómo hay que estudiar esta materia. Como ya les dije, esta es una materia muy extensa. Al principio les va a pasar que van a estar cinco horas estudiando y avanzan dos páginas. Uno tiene que tomarle el ritmo a esto. Esto es difícil, en este contexto de la virtualidad es más difícil todavía. Pero bueno, esto hay que sentarse, ponerse a leer, fundamental la lectura. Por eso, yo el consejo que les voy a dar para estudiar esta materia, primero es la lectura de un libro. Cada cátedra tendrá una bibliografía sugerida. Todos los libros de anatomía en general son buenos. Hay algunas diferencias entre unos y otros, pero sí hago hincapié que sea de un libro. Traten de no estudiar por apuntes hechos por otros, que está lleno de errores. Además, esos apuntes que circulan por todos lados, con esos errores, nosotros los conocemos porque también los leemos. Y a veces uno en algún examen le hace una pregunta, ustedes contestan esos errores y ya sabemos de dónde estudiaron. Así que les desaconsejo estudiar de apuntes y cualquier otro material que no sea un libro. Ahí cada cátedra tendrá su bibliografía recomendada. Hay varios libros que son muy buenos. Yo el que más recomiendo, el más tradicional que van a ver en todos lados, que es el que se usa en casi todo el mundo, es el libro de Rubier. El libro de Rubier es excelente. Hay alguna diferencia entre las ediciones, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero todos los libros son muy buenos. Y como complemento de un libro, también traten de tener un atlas. Un atlas de anatomía es muy importante porque acá lo que estamos estudiando es la forma. Entonces, todo lo que uno esté estudiando, si lo puede ver en un preparado, en un dibujo, en un esquema, eso es muy bueno. Después de la lectura, tienen clases teóricas. La idea es que ustedes primero lean y después vean el teórico. ¿Por qué? Porque yo ya les dije que esta materia es la más extensa de la carrera. No todos los detalles anatómicos son importantes. Entonces, ustedes lean, lean todo lo que puedan y cuando llegan a la clase teórica, nosotros vamos a hacer hincapié en cuáles son las cosas que más tienen que saber. Porque no todos los accidentes óseos de los huesos, apófisis, agujeritos, no todos son importantes. Nosotros vamos a reforzar en los teóricos las cosas más importantes y les vamos a decir cuáles son las que no pueden dejar de saber. Y por último, está la parte del trabajo práctico. En el trabajo práctico van a tener que ver el material cadavérico. Nosotros se los vamos a mostrar de alguna forma en la virtualidad. Algunos lo hacen a través del mismo material cadavérico que mostramos normalmente los trabajos prácticos presenciales, sino de alguna otra imagen, pero ya vamos a ver cómo se canaliza el trabajo práctico. Estos son los pasos que tienen que seguir. Otro consejo, lleven la materia al día. Esta materia es extensa y además hay que estudiarla en un orden. Uno estudia primero los huesos, después las articulaciones que unen esos huesos con su ligamento, su cápsula articular, todo eso. Después estudia los músculos que se insertan en esos huesos y que hacen un movimiento. Después los vasos y nervios. Si uno no estudió los huesos, no puede estudiar después las articulaciones. Es imposible. Y esta materia es larga. Entonces, si uno no termina de estudiar el tema y dice después me pongo al día, después me pongo al día, pasan un par de clases y se les hace un volumen de información importantísima. Entonces, lleven la materia al día. Hagan lo imposible por ir al día con esto. Esto se los voy a repetir hasta el último día de clases. Tienen que llevar la materia al día. No se olviden de esto porque cuando uno va dejando estas cosas para después llega el día el parcial y se quieren matar porque no llegan a leer todo. Hay cosas que si uno no estudió lo anterior no puede seguir avanzando. Así que lleven la materia al día. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poquito de una serie de términos que se utilizan en la descripción anatómica y esos términos han variado a lo largo del tiempo. Ustedes habrán escuchado ya que no es lo mismo el Rubier edición 9 que la edición 11. Lo mismo pasa con muchos otros libros que tienen distinta nomenclatura. ¿Qué es eso de la nomenclatura? Hay una nomenclatura tradicional que es la que ha sido usada a lo largo de muchos años. Cuando yo estudié, todos los libros estaban en la nomenclatura tradicional. Hoy la mayoría utilizan otra nomenclatura que es la nomenclatura internacional. ¿Y qué es eso de la nomenclatura internacional? Que a veces un poco los vuelve loco y los preocupa. La nomenclatura internacional es la nomenclatura de todas las estructuras anatómicas que utilizan actualmente la mayoría de los libros. Ustedes tienen que conocer las dos, lamentablemente, porque son de una generación transicional donde se van a encontrar que por ahí tienen que ver algo escrito hace unos años que está con la terminología tradicional que por otra parte es la que se utiliza muchas veces en el lenguaje diario, en toda la medicina. Así que van a tener que conocer las dos. La verdad es que no hay grandes diferencias. Nosotros les vamos a aceptar las dos. En los parciales siempre tratamos de poner cuando hay alguna diferencia muy grande las dos. No hay tanto problema una nomenclatura que la otra. Pero la nomenclatura internacional, les quería aclarar, que no es algo nuevo. La nomenclatura internacional es del año 1895. Se conoce como la nomenclatura de Basilea porque se estableció en un congreso en Suiza, en Basilea, después en 1955 en otro congreso en París se consolidó, se aprobó para que se publique y a partir de esa fecha cada vez se fue metiendo más en el lenguaje que utilizamos todos los días en anatomía. Y ahora, hoy en día, los libros solamente vienen en la nomenclatura internacional. La nomenclatura internacional, yo les aclaro, que es en latín. Y cada idioma, si ustedes miran un librito que se llama Nomenclatura Internacional, tiene tres columnas. Están los términos tradicionales, la nomenclatura internacional en latín y la traducción al idioma, en el caso nuestro, en castellano, pero está traducida en todos los idiomas. Otra cosa importante, que la nomenclatura internacional tiende a abolir los nombres propios. Y a veces eso tiene mucho sentido, porque hay cosas que la describió uno, después la describió otro, el apellido uno lo escribió de una manera, otro de otra. Entonces, es bastante útil que no haya nombres propios, que por otro lado es mucho más fácil de recordar. Pero algunos nombres propios están tan impuestos que ustedes lo van a tener que conocer. Entonces, esos nombres nosotros se los vamos a decir en nuestras clases. Otra cosa importante, que en la nomenclatura anatómica, cada estructura tiene que tener un único nombre. Ustedes van a ver, por ejemplo, que hay huesos, les digo huesos porque es lo primero que van a estudiar, el maxilar inferior o mandíbula, la cavidad cotiloidea o acetábulo. Primero, cada estructura tiene que tener un nombre único. Es mucho más fácil recordar un nombre único que tres o cuatro nombres. El objetivo de la nomenclatura internacional es que todo el mundo hable en el mismo idioma, que cuando alguien escriba algo, un hueso, un músculo, lo que sea, todo el mundo sepa a qué se está refiriendo. Y por otra parte, es mucho más fácil, porque elimina los nombres propios, elimina varios nombres para una misma estructura. Cuando uno se pone a pensar, es algo que tiende a la simplicidad. Vamos a pasar ahora a hablar sobre algunos términos que son utilizados habitualmente en la descripción de la morfología del cuerpo humano. Cuando ustedes están estudiando una estructura, por ejemplo, un hueso, van a ver que tiene caras, bordes, vértices, y cada una de esas estructuras puede ser anterior, posterior, inferior. ¿Qué quiere decir eso? Anterior quiere decir que mira hacia adelante y es sinónimo de ventral, de vientre. Y posterior quiere decir que mira hacia atrás y es sinónimo de dorsal, del dorso. Por ejemplo, si yo tengo acá el cráneo, este es un cráneo que se ha seccionado, se ha retirado esto que es la calota, entonces, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Hay otros términos que también tienen que incorporar que son superior e inferior. Superior es algo que mira hacia arriba, inferior es algo que mira hacia abajo. Y son sinónimos prácticamente cefálico o craneal de superior y caudal de inferior. Si hacemos un cuerpo humano más o menos así, esto es superior o cefálico y esto es inferior o caudal. En el caso de los miembros, también se utiliza otra terminología que es esto es proximal y esto es distal. Proximal es la parte más cercana al tronco y la parte más alejada del tronco es la parte distal. Cuando ustedes están estudiando un hueso, por ejemplo, el húmero acá, van a ver que tiene una extremidad proximal y una extremidad distal. Esos son términos que lo van a ver muchísimo también. Y otra cosa es interno o externo que son sinónimos de medial y lateral. Pero en realidad es mucho más adecuado usar medial y lateral porque hay casos donde van a ver, por ejemplo, el trayecto inguinal cuando uno estudia los edificios que se puede prestar a confusión. Medial es lo que apunta hacia el plano medio y lateral es lo que mira hacia afuera. ¿Sí? ¿Qué es esto del plano medio? Este plano que estamos haciendo acá es como si yo a una persona la corto así. se llama plano sagital. Ese plano sagital pasa exactamente por el medio. A veces uno puede hacer un corte así, al lado, paralelo al plano sagital, pero al lado. Ese corte o ese plano se llama parasagital. Vamos a ver en algunos casos, por ejemplo, cuando uno estudia la cavidad axilar hace un corte parasagital para ver su pared, por ejemplo. Un corte hecho así se llama transversal u horizontal o axial también. Y después también tenemos los cortes hechos en este plano. Un plano que sería paralelo al pizarrón. Un corte. Así sería un corte coronal. Y los cortes coronales son los paralelos al frente. ¿Sí? Al plano frontal. Esto de los planos y de los cortes lo tienen que tener muy claro porque hoy en día los estudios por imágenes pueden desarrollar cortes en el plano que uno quiera. y a veces son muy útiles para ver algunas lesiones y a veces uno pide una tomografía, una resonancia, cualquiera de esos estudios y le hacen reconstrucciones en distintos planos que uno las tiene que conocer porque los va a venir a ver el paciente con el estudio y ustedes lo tienen que interpretar. Tienen que saber lo que es el plano frontal, el plano coronal, el plano sagital. Si les dicen esos términos ustedes tienen que conocerlo ya desde ahora. Entonces, repito, plano sagital es el plano que pasa exactamente por el medio así. Si yo el corte lo hago así, en este plano es el plano frontal, es un corte coronal. Y si yo hago así estoy hablando de un corte transversal o axial u horizontal. Estos son términos muy importantes. Entonces, cuando se dice interno o externo o medial y lateral se refiere siempre a el plano sagital. Y en algunos casos muy especiales puede ocurrir que no. Por ejemplo, cuando se estudia la mano y el pie. La mano tiene un eje que pasa por el medio del dedo medio medio de la mano. En el pie es distinto, pasa por el segundo dedo. Entonces, ahí hay que aclarar si yo cuando digo interno o externo me estoy refiriendo a si es con respecto al plano sagital o con respecto al eje de la mano o del pie. No se preocupen si estas cosas resultan complicadas porque esto después lo van a con la práctica van a leer y se van a acostumbrar. Bueno, y con esto terminamos esta clase introductoria de la anatomía humana o de la morfología humana, mejor dicho. Nosotros estamos a disposición de ustedes a través de los distintos canales de diálogo según cada cátedra. Pueden preguntarnos las dudas que tengan. Recuerden que no es necesario que le paguen a nadie todos esos institutos y cursos que cobran dinero para darles algún apoyo. Por parte nuestra no es necesario. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a contestarles las dudas que ustedes quieran. Las clases nuestras están todas para que las vean las veces que quieran. Cualquier cosa nos pregunta. Bueno, que tengan un buen día y nos vemos pronto. Adiós.